Continuamos con Fernanda de Noche. Hoy con nosotros, Rosy Arango, Nena. Sí, señor. Oigan, Rando se va a echar un gorgorito. Claro. Pero mientras vamos con el poeta inspirado por la naturaleza. Mirá. Y el mismicismo. Órale. ¡Óscar Santos Coy! ¿Qué? ¿Cómo estás, mi querido Óscar? Mira, místico y de lente oscuro dicen que... A ver, no se ha llevado. Hay de marihuanos a gente que está abierta a la evolución. A volar. Con tanta reforma y ley que están haciendo ya ni sabemos. No, cállese. Además, él vive en un lugar místico. Y escribe caicús. ¿Cómo lo pronuncias tú, papá? Claro que es caer. Pero en español. Es una maravilla este escritor y es una persona padrísima. Y ahora nos trae su libro de poesía, Olas de Oro. Mirá. ¿Cómo estás, papacito? Hola. Con el gusto de saludarte. Como siempre, te mando un besote. Un saludo a todos los que nos acompañan, a todos tus radioescuchos y televisores. Muchas gracias por esta sintonización. Oiga, ahorita sí trae, la neta, la neta, híjole, facha de hipster, compañero. ¿Cómo le digo? Norita. Norita. Oye, hipster de chapala. Oye, compañero, recítanos algo para que vayan entendiendo. Pero cuéntanos en qué consiste este tipo de poesía corta japonesa. ¿Cuántas sílabas tiene que tener? Tiene una bola de reglas. Es totalmente matemático. O sea, que ni te digo inútil que lo intentes. Díganos, por favor. A este no le salen las cuentas. Ya embarazó a su vieja tres veces. A ver. Ah, caray, Oscar. Y nada más le puse una. Ah, no, no. Oh, pues. Mira, el haiku es una poesía de origen japonés. Viene de oriente, de allá del siglo XVI, XVII. Y lo dio a conocer un poeta que se llama Basho. A México lo trajo Javier Paz y Tablada en su tiempo. Y bueno, pues yo me estoy dando la tarea de estudiarlo y escribir sobre el haiku y darlo a conocer un poco también en nuestro tiempo contemporáneo. Es un poema muy breve. Su estructura literaria es únicamente 17 sílabas que se reparten en tres versos. El primer verso lleva cinco sílabas, el segundo verso siete sílabas y el tercer verso cinco sílabas. 17 sílabas repartidas en tres versos. Ah, bueno. ¿Tú a veces que eres matemático, cómo fue? Ah, pues claro que sí. Oye. Alrededor de 24 sílabas. Sí, claro. Espérame, espérame, porque hoy este lleva un récord de ocurrencias. Pero nada más avísame para que la chanca no me alcance. Este, mi amor, prendecillos a tanteca. Cállate. Un ejemplo, maestro. Aquí que se quede. Un ejemplo, recítame algo con sentimiento, mi tirante. A lo ir, a lo ir. A ver, venga, venga. ¿Quieres un haiku? Lo que guste, maestro. Échanos un haiku con todo y su... No, no, ese es haibol. Cállate. Cállate. Ay, Rosy. Con orden. Dale un marraco. Ay, Dios mío. Mira, a besos, a besos. No, no, pobre chingas. Es que no entiende. ¿Por qué es que no? Con golpes, no. A ver, orden. Maestro Santoscoy. Puro relajo. Bate. Adelante. Así es la poesía. También uno se tiene que divertir. Pero dice así, sobre el otoño. Vive el otoño. En el canto de la hoja, besa la tierra. Pero como que faltó más, ¿no? No. No sabes lo complicado que es que hacer que eso cierre. Claro, tenga sentido. Es que yo sentí que faltaba. Y luego nos pasó una cosa bien chistosa, ¿verdad, Oscar? Me lo llevé a decirle, pues sí, a la gente que estaba en el parque La Mexicana, en Santa Fe. Y a una niña le decimos, ¿te gustó? Y dice, sí, ¿pero qué quiere decir? Y que se lo explica el maestro y todo. Bien honesta, ¿no? Como aquí que todo se entendió. No, explícale. No, qué lindo. Oye, Oscar. Y había otra forma que no es haiku, sino que es otra también japonesa que tiene otras medidas. Ah. Exacto. Ya se desarrolla más. Porque como decía aquí mi compañero, que nada más está echando puro relajo. Justamente la poesía son matemáticas puras, ¿no? Entonces se va realizando por métricas en decasílados y así. El siguiente también muy conocido, que es muy parecido al haiku, es el tanca. Tanca. Ah, ese sí no lo conozco. No, yo conozco el tanga, pero tanca no. Ójela. Conocemos las tangas, ¿no? No, pero el tanca tiene 5, 7, 5, 7, 7. ¿Ok? 5, 7, 5, 7, 7. ¿Y ese a dónde llamas? Aquí no, ¿verdad? Perdón, perdón. Y a ver, un ejemplo de esos. Un tanca, ¿quieres? Sí. Ahí te va. A ver. Danos un segundito que aquí no lo tengo. Pero mira, te explico un poquito, así a grandes rasgos, en el libro de... Si quieres, búscalo y ahorita yo me he hecho uno. No, cállate, güey. Perdón, ¿quieres recitar este inútil? ¿Le damos chance, Oscar? Sí. Sí. Pues sí, ojalá. A ver. A ver. Y dice así. Híjole. A ver. Disculpa de antemano, este Oscar. ¿Te presto la chancla, tí? Dice así. Tú pégale, tú pégale. A ver. Con el pollo. Ah, ya, órale. Ya, órale. Agua pasa por mi casa. Híjole. Cate de mi corazón. Si tú no lo adivinas, serás un burro. Te toca, te toca. Sí, estás cabrón. Mira, todavía Juan Carlos García que decía gallo, gallina. Gallo, gallina. Pollito, pituper, tú ni... La palabra canta. ¿Se acuerdan de la palabra canta? Oye, ¿a ti cómo se te ocurrió ser poeta? O sea, ¿de plano de dónde surge? Porque yo sé que hay muchos poetas y poetones de clóset en este país que nos gusta leer o a algunos les gusta escribir poesía. Pero es tan difícil entrar a ese cerrado círculo donde tienes que cumplir con tanta matemática. ¿A ti de dónde te surgió hacer poesía? Sí, mira, desde que tengo memoria me gusta escribir y escribía cartas y yo vivía en Estados Unidos y luego mandaba muchas cartas acá a mis amistades de México, a mi familia. Entonces, siempre he escrito. Posteriormente ya hice la carrera como artes dramáticas y letras. Y bueno, empecé a escribir mucho obras de teatro. Una de ellas hice un monólogo y el viaje de libertad en un instante con la que obtuve el premio como mejor actor de monólogo en el 2002. Posteriormente empecé a dirigir teatro y a escribir poesía y poesía y me empezó a llamar más la poesía, a gustar. Posteriormente empecé a tocar editoriales, me bateaban, me decían que no, hasta que el maestro Carlos López, fundador de Praxis, me dio la oportunidad y me dijo yo te voy a publicar este poemario que se llama Olas de Oro, que fue en el 2014, lo publicamos, fue un gran éxito, ya se agotó la primera edición. Es por esto que se va a publicar la segunda edición en este libro que estamos viendo en pantalla, que es un libro llano, porque de un lado viene la segunda edición de Agua del Alba y del otro lado, en el mismo libro, viene Olas de Oro, que es este poemario nuevo. Y entonces Fernanda, pues de ahí empezó el poeta Óscar Santos Coy, el poeta y el poeta y me invitaron a representar al país en La Habana, Cuba y posteriormente me invitaron a Chile y así he estado recorriendo y representando al país con mucho honor y orgullo como poeta. Entonces así surgió y pues tengo ahora una gran labor y también te cuento, te platico que el pasado 7 de noviembre me dieron el reconocimiento por la agrupación OSEC como coordinador cultural de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco. Un aplauso a Santos Coy. Bravo. Compañero, tus redes, ¿cómo podemos conseguir ese libro? Ay, si quieren conseguiremos el libro, ¿dónde lo conseguimos, Oscar? Sí, mira, ya está terminado, ya está entregado a la editorial, ya son los últimos detalles que estamos viendo. También un gran honor que esta portada, como la pueden ver, la escultura es del maestro Sebastián. Yo tuve la oportunidad de decirle, de leerle el poema ahí en su fundación, en su estudio y me dijo encantado de la vida, yo te voy a hacer la portada y esta gran pieza escultórica es del maestro Sebastián. Bueno, ahí pueden ver mis redes, Oscar Santos Coy 1 y en Facebook, Oscar Santos Coy, nada más, sin el 1. Entonces, próximamente en marzo ya va a estar en las librerías para comprarlo. ¡Ay, no se diga más! Muchísimas gracias, mi querido Oscar. Un aplauso. Un aplauso. Un abrazo. Tanta falta que hacen las letras. Gracias por su interés, sus preguntas y les voy a cerrar con un tanca, si hay tiempo. A ver, el tanques cortitos, un rapidín. Yo les digo que los que hacen haikus son como poetas precoces. Perdón. Este, perdón. Oscar, qué gracia. Perdón. También tengo de largo aliento, ¿eh, Fernando? ¡Es tanques! ¡Sí, maratónicos! A ver, venga el tanca. Tanca, aquí tengo yo mis dos tanques. Dice así. El guillo canta. La noche es un silencio de luna llena. Es la estrella que escucha el eco del jilguero. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mi querido Oscar, un beso. Un abrazo. Con eso siento que a saludo toda la ropa. Oscar tiene que capacitar a los hombres. Gracias, gracias, gracias. Oscar tiene que hacer un seminario para todos los hombres que luego ni dicen nada a los que dicen nada. ¿Te acuerdas de Lagunilla, mi barrio? En donde alguna, ya se la quería tirar el tirantes a la chavita. ¡No! ¿Quién era la actriz, oye? ¿Quién era la hija de Doña Lancha? ¡Rosy Arango! ¡No! Oiga, esa criatura que Rosy Arango dice, esta criatura. ¡Rosy Arango! Dice que Rosy Arango. No, no, no. ¡Aviéntenle la otra chavita, Fernandita, por favor! ¡Órale! ¡No, ya no! ¡Ya ahora sí! Ya me dieron permiso. ¡Chin! Aquí se las explicamos. Y entonces esta quiere acá y él ya le dice, ¡ah, recítame algo con tu sentimiento! Y entonces el otro que ya estaba bien urgido, el Héctor Suárez, le dice, ¡ni hablar, mujer! ¡Tres puñal! ¡Vámonos! Es un haiku casi. Es un haiku. Es un haiku a la mexicana. Es un haiku. Es un haiku. Oye, pero fíjate, él desde 2014 hizo ese libro y sigue viviendo de eso. Alexis creo que en el mismo año hizo a sus hijos. Y sigue viviendo de ellos. Y sigue viviendo para él. No, no, bueno, no está. Oye, mejor tu nuevo sencillo, Rosy, platícanos qué viene, de qué es, cómo... ¡Tú, chitón! A ver, todos, un candadito nos dan. Ya por acá me ríen unos, me hacen cariño. Es un desorden. Pues mira, estoy muy contenta porque este disco de México inmortal. Me permitió llegar a muchos lugares en todo el mundo. Y de ahí, pues, está Declárate Inocente. Cantamos La Llorona para Día de Muertos. Pero realmente ahorita ya estamos trabajando en un nuevo disco con el maestro Armando Manzanillo. ¡Ándele! Que yo creo que sale a principios del año que entra. Es Amor a México. Es más que un disco o una carta de amor. Así de plan. Y va a estar bien bonito. Ahora que tanta gente reniega y que no, y que mi país no... Qué bonito cantarle algo, algo bonito, algo seno. Es que hoy más que nunca tenemos que estar juntos. Tenemos que ayudarnos a hacer turismo de carretera. Obviamente con el protocolo, con nuestro corre de bocas. Con lo que se pueda, nuestra nueva normalidad. Pero la vida no puede pararse. Y creo que la música es el mejor pretexto. Yo ruego a que pronto volvamos a los conciertos. No sabes cuánto extraño poderle cantar al público de cerca. Y sobre todo por toda la industria que hay detrás. Todos mis compañeros iluminadores, ingenieros, músicos, que la están viendo bien dura. ¿Tú te has aventado a algún concierto así bien streaming? Sí, sí los he hecho. Y gracias a Dios nos ha ido bien. Dos fueron a beneficio de fundaciones a las que quiero mucho. Una de mis fundaciones más consentidita es de Ayuda y Solidaridad. Son mis ahijadas. Son niñas de la calle. Y gracias a Dios nos fue muy bien. Hemos hecho también algunos streamings para estaciones de radio como La V Grande de México en su aniversario. Y pues la verdad es que aún así se trabaja, se canta, pero no es lo mismo. La energía no fluye. Faltan los gritos de los valientes. Falta la encuata de tosa. Aquí me está tocando este. A ver qué tiene que anunciar. Pero no te espantes. Este es de Salva. Es el que se veía peor y fue el único al que no le dio COVID. Fíjate nomás. Sanito, sanito. En la próxima parte del programa. Vete lo a vaciado. Sí, sí, de una vez. Porque sí. Ve a estar tosiendo. Ya estaba yo muy espantada. Yo sé que no te piensas. Yo ya estaba muy... Se te fue la onda. Se te fue la onda. Se acuerdan que era el que peor se veía y fue el único que no estaba malo. Me lleva cara. Oye, en el próximo bloque nos cantas. Yo ya estoy listo. Yo ya estoy listo. Sí, lo tengo. Míralo, ya está de resbalo. Ay, no te le pegues. Escúchale. Échale spray también al pelón con todo respeto. Ahorita regresamos, señores y señores, aquí. A Fernanda. De noche no te lo gastes a lo buenito. No te lo gastes. Regresamos con Fernanda de Noche.